La etapa regional de la Jornada de Actividad Física, Cívica y Recreativa SAVES 2022-2023 de la Zona 2 se llevó a cabo en Dolores Hidalgo, contando con la participación de alumnos de más de 43 bachilleratos. Con el fin de que los jóvenes pudieran desarrollar y mostrar sus habilidades deportivas, se celebró este evento en la unidad deportiva local, contando con competencias en disciplinas como básquetbol, ajedrez, béisbol, fútbol, voleibol y handball, así como concurso de coreografía y escoltas. Arturo Moctezuma Carrillo, coordinador regional de la Zona 2 en el SAVES, habló sobre la importancia de este evento. De cada zona llevamos a dos equipos ganadores, llevamos a ocho equipos a un concurso estatal, que igual que este sirven como esas actividades co-curriculares que nos permiten decir a los muchachos, estar en la escuela, estar en el SAVES vale la pena. Y como nuestro eldogan dice a veces, si sabes, puedes. Para esta etapa regional participaron alumnos de bachilleratos locales, así como de San Miguel de Allende, San Felipe, San Diego de la Unión y Ocampo, quienes ya habían sido ganadores en etapas previas. Los bachilleratos que resultaron triunfantes en este evento, junto con sus respectivas disciplinas, fueron los siguientes. Fútbol varonil, Jaral de Berrio. Fútbol femenil, Laguna de Guadalupe. Básquetbol varonil, Río Laja. Básquetbol femenil, San José de Lagunillas. Concurso de escoltas, San Bartolo de Berrio. Concurso de coreografías, San Bartolo de Berrio. Voleibol, tanto femenil como varonil, Los Barcos. Balonmano varonil, La Venta. Balonmano femenil, La Quemadita. Ajedrez varonil, Los López. Ajedrez femenil, Cabecera Municipal San Miguel Leyende. Y béisbol varonil, El Tepozán. Para más de acá, Javier Juárez.